Y atención, porque la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, advirtió sobre el aumento de lluvias en varias zonas del país, señalando que hay que prepararse para hacer frente a una gran ola invernal que inicia desde esta semana. Según dijo la funcionaria, la temporada invernal afectará mayormente a los departamentos de Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca, Guajira, Valle y la costa pacífica colombiana. La directora del IDEAM también recalcó que se mantiene la alerta roja en la cuenca baja del Magdalena, así como en la zona de La Mojana y en la cuenca baja del río San Jorge. También hay alerta roja en el departamento de Norte de Santander y sectores de Antioquia y alerta naranja en el canal del DIC. El Comando General de las Fuerzas Militares informó en un comunicado que se habría presentado una posible extracción de información por parte del autodenominado grupo de hackers Guacamaya. La información sustraída habría sido publicada a través de redes sociales. La entidad también confirmó que una vez se tuvo conocimiento del evento de seguridad, se activaron inmediatamente los protocolos técnicos de revisión y mitigación para este tipo de incidentes. El Comando General también anunció que la situación será puesta en conocimiento de las autoridades para que se adelanten las acciones judiciales pertinentes y que la información robada no comprometería la seguridad nacional. Una fuerte explosión en el sector de Pozo 7, en la ciudad de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, dejó 22 heridos, entre los cuales hay niños y tres personas desaparecidas. Según el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhach, las primeras hipótesis que manejan las autoridades es que la explosión estaría relacionada con la venta de gas al menudeo en esa zona del municipio en la que se manipulan los cilindros de gas usando material artesanal. El mandatario local confirmó en una entrevista para un medio de comunicación radial que la Fiscalía y el CTI avanzan en la investigación para determinar qué ocasionó esa explosión. Cuatro personas fueron asesinadas y tres más quedaron heridas en medio de un ataque de sicarios ocurrido en el sector conocido como El Hueco, en el barrio Brisas de Mayo, en la ladera de Cali. Según las primeras informaciones entregadas por las autoridades, sicarios armados llegaron a pie hasta la esquina de un callejón donde las siete personas se encontraban departiendo y comenzaron a dispararles. Cuatro hombres fueron asesinados. Dos o los tres heridos, dos hombres y una mujer, fueron trasladados a un centro médico para ser atendidos. En medio de la visita a Colombia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al hecho de que Cuba haga parte de los países promotores del terrorismo. El presidente Petro afirmó que le parecía injusto que Cuba apareciera en esta lista creada por Estados Unidos y recordó el papel que tuvo la isla en el proceso de negociación con las FARC. En respuesta, el funcionario estadounidense afirmó que tienen claros criterios, leyes y requisitos sobre este aspecto y que por el momento Cuba no saldrá de esa lista.